Hola a todos, soy Felipe y hoy día les voy a enseñar cómo ubicar las notas en el piano. Vamos a utilizar el piano porque es el instrumento más fácil, es el más eficiente para entender la teoría musical porque es básicamente un pentagrama en versión instrumento, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener claro en el piano es que tenemos teclas, ¿ok? Y cada tecla es una nota. Cada nota es un sonido y como pueden ver en el piano hay teclas blancas y hay teclas negras. Es muy importante que entendamos que tanto teclas blancas como teclas negras son solo sonidos, no tienen ninguna diferencia más que son distintas alturas, tienen el mismo valor. Podría estar tocando cualquiera y pueden ver que todas son sonido. Hay blancas y negras porque dependiendo del contexto vamos a utilizar algunas y otras y es lo que vamos a ver ahora. Otra cosa muy importante que tienen que tener clara con el piano es que en la izquierda tenemos sonidos graves y en la derecha tenemos sonidos agudos y a medida que vamos avanzando en el piano desde lo más grave hacia lo más agudo vamos escalando de izquierda hacia la derecha Eso es lo elemental, eso es lo básico. A cada uno de estos sonidos les vamos a otorgar un nombre que son los nombres de las notas que ustedes ya conocen do, re, mi, fa, sol, la, si y otras que es lo que vamos a ver ahora para encontrar cada una de estas notas es importante que entendamos los patrones que hay en el piano como pueden ver tenemos teclas blancas en todo el piano de principio a fin pero las teclas negras van un poco intercaladas tenemos aquí dos teclas negras aquí tenemos tres aquí dos aquí tres aquí dos aquí tres aquí dos tres dos tres y ese es el patrón que tienen que encontrar tienen dos y tres dos y tres porque esa misma estructura es la que se va repitiendo dos y tres a lo largo de todo el piano y eso significa que las mismas notas que tienen el mismo nombre se van repitiendo entonces para encontrar la nota do lo que vamos a hacer es encontrar donde tengo dos teclas negras en cualquier parte del piano donde tengo dos teclas negras y una vez que encuentro esas dos teclas negras voy a encontrar la nota do justo antes de esas dos teclas negras y desde aquí tocando únicamente teclas blancas tengo do, re, mi aquí tengo de nuevo dos teclas negras justo antes de esas dos tengo do, re, mi encerrando las dos teclas negras dos teclas negras aquí do, re, mi y a lo largo de todo el piano tengo do, re, mi 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 y así donde tengo las tres teclas negras en contraste con las otras dos voy a encontrar fa, sol, la, si completando esa escala de do, re, mi, fa, sol, la, si que es la que todos conocemos y que seguramente estudiaron en el colegio tengo estas tres teclas negras fa, sol, la, si fa, sol, la, si fa, sol, la, si fa, sol, la, si a lo largo de todo el piano con la única diferencia de que más a la izquierda son más graves y más a la derecha son más agudas y así una vez que encontramos este patrón de dos teclas negras y de tres teclas negras vamos a encontrar justo al principio do, re, mi, fa, sol, la, si y luego se vuelve a repetir el patrón a lo largo de todo el piano do, re, mi, fa, sol, la, si do, re, mi, fa, sol, la, si hasta el infinito a estas notas a estas teclas blancas las vamos a llamar notas naturales son las notas naturales porque son el origen de todo son las primeras notas son la base de cómo vamos a entender todo el resto de las notas do, re, mi, fa, sol, la, si notas naturales ahora vamos a ir a las teclas negras estas teclas negras las vamos a entender como notas alteradas y son las notas que nosotros conocemos como sostenidos o bemoles ¿ok? el asunto con los sostenidos y bemoles es que no son notas naturales no son el do, re, mi, fa, sol, la, si sino que el nombre que van a recibir es en base a esas notas naturales ¿si? están subordinadas de alguna forma según como las llamamos según el nombre según el orden que les vamos dando pero siguen siendo un sonido con el mismo valor que las otras notas ¿ok? entonces las notas sostenidas a estas teclas negras las vamos a llamar sostenido dependiendo de que tecla blanca tengan antes o sea si tengo aquí un do la nota negra que viene exactamente después del do va a ser do sostenido tengo do y justo después la tecla negra es do sostenido tengo re y justo después la tecla negra es re sostenido tengo mi y aquí no tengo ninguna tecla negra entonces pasamos directamente a fa después de fa tengo exactamente fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido si y después de si no tengo ninguna tecla negra así que pasamos directamente a do y se repite el patrón do do sostenido re re sostenido mi fa fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido si y así nuevamente hasta el infinito y así abajo lo mismo do do sostenido re re sostenido mi y continuamos hasta ahí ya le tenemos nombre puesto a todas las teclas del piano ya llamamos a las teclas blancas y llamamos a las teclas negras sostenido pero todavía nos faltan los bemoles ¿qué es lo que ocurre con los bemoles? que estas teclas negras se van a llamar sostenidos o bemoles según el contexto en el que las estemos utilizando ya esos contextos por lo general son tonalidades para saber un poco más lo que son las tonalidades les recomiendo ver este vídeo que les dejo aquí en las tarjetas donde explico a grandes rasgos lo que son las tonalidades y así van a entender un poco mejor cuándo son sostenidos y cuándo son bemoles ahora les voy a explicar cómo las llamamos bemol en contraste con cómo las llamamos sostenidos cuando íbamos subiendo teníamos do y la nota siguiente es do sostenido luego re y la siguiente re sostenido pero si vamos bajando nos vamos a encontrar con lo siguiente tengo do tengo si y esta nota negra también la puedo llamar bemol con respecto a la nota que tiene después o sea si esto es do y esto es si esta tecla negra la puedo llamar si bemol tengo la y esta tecla negra que está justo antes del la la puedo llamar la bemol tengo sol y esta tecla negra que viene justo antes del sol puede ser sol bemol fa mi mi bemol re re bemol do do si si bemol la la bemol sol sol bemol fa mi mi bemol re re bemol do entonces ¿qué ocurre? que estas teclas negras se llaman sostenido y bemol al mismo tiempo si y no las puedes llamar como sostenido o la puedes llamar como bemol pero como les dije va a obedecer al contexto tengo do y aquí tengo do sostenido tengo re y aquí puedo tener re bemol lo importante es que sepan que pueden recibir esos dos nombres do sostenido o re bemol re sostenido o mi bemol fa sostenido o sol bemol sol sostenido o la bemol la sostenido o si bemol y con eso ya saben como se llaman todas las teclas en el piano do do sostenido o re bemol re re sostenido o mi bemol mi fa fa sostenido o sol bemol sol sol sostenido o la bemol la la sostenido o si bemol si do y luego se comienza a repetir todo el patrón hacia arriba y hacia abajo eso espero que les haya quedado claro como se entienden las notas desde el piano vamos a seguir utilizando esto para enseñarles en otros vídeos cómo contar los tonos y los semitonos ya teniendo esta base para luego conocer los intervalos para luego saber cómo construir acordes y construir escalas les dejo algunos vídeos aquí para que puedan estudiar un poco más de teoría y eso ojalá les sirva mucho nos vemos que estén súper bien chau chau depósito bastante otra no no es impere